Bienvenidos, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Número Ría Colombia. Sorteo Super Astro Sol Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los ganadores